... para el 4.1, Silvio. Buenas tardes, sí. La última había sido con 40 años y esta viene la primera con 41, así que... Demuestra que cada vez anda más rápido mi auto y que el Catarán Magni Motorsport me entrega cada vez un mejor auto y el trabajo de ellos, el mérito de ellos, de Fabiana Acuña, de Guille Cruzetti, de Cristian Pereira, de Luciano Crespi, todos los integrantes del Catarán Magni Motorsport, mi agradecimiento por el esfuerzo, por el trabajo. Caímos bien parados hoy en la pista, me dio mucha tranquilidad en el primer momento, pasé tranquilidad también al equipo. Creo que los cambios no fueron muchos, pero fueron concretos también e importantes, así que... Después faltaba redondear una buena clasificación, que no es fácil tampoco, a veces se tiene un gran auto y uno por ahí se equivoca también, somos seres humanos, pero bueno, en definitiva, hoy pude hacer un buen trabajo de chofer y darle este primer puesto parcial al equipo, pero es muy importante arrancar así y después, bueno, tratar de ir pasando el fin de semana de la mejor manera posible. Vener esto, Teragia, pueden hablar consigo. Como no, Pato, José Luis, te saluda, felicitaciones por esta jornada de viernes. Pato, lo venimos comentando en el relato, esperaste, saliste último, viste todo el panorama delante tuyo y ahí es como que comienza a salir y a ejercer tu vuelta. Ahí me empezó a agarrar un poco de temor, cuando salí y estaba último y vi que todos íbamos muy, muy apretados. Inclusive comuniqué por radio en un momento, digo, no me gusta la situación que se estaba viendo en pista previo a abrir. Inclusive en algún momento dudé de dar mucha distancia porque vi que por ahí se podía complicar. Pero bueno, después el que no arriesga no gana y a veces te sale bien, a veces te sale mal. En definitiva me mantuve como último en la fila y bueno, tuve la suerte de, quizás por ser último, no involucrarme, no verme perjudicado con ninguna complicación y poder cerrar una buena vuelta. Así que, bueno, cerrar es importante y bueno, hoy fue un buen día. Si tenemos en cuenta las condiciones climáticas de este circuito, dentro de todas las condiciones fueron buenas, con un muy buen viento a favor en la recta principal. Este, con una pista relativamente limpia, así que bueno, hay que ver qué pasa mañana. Pato, cronológicamente, ¿buscar el campeonato de TC, pelear el campeonato de Top Race, correr el Dakar y dos categorías en el 2014? Lo primero de tu pregunta no la escuché. Cronológicamente, vas a pelear el campeonato de TC, pelear el campeonato de Top Race, corres el Dakar y haces dos categorías el año que viene? Sí, hago dos categorías, pero, o sea, TC, solamente en categoría pista hago turismo de carretera y voy a hacer el campeonato argentino del Cross Country y algunas carreras que pueda hacer. Después quiero volver a correr a las 24 horas de Nürburgring, que vengo muy avanzado con eso y prácticamente cerrado, con un lindo proyecto que me entusiasma. Y bueno, dedicarle tiempo a mis tres hijos, a Benjamín, a Bautista, a Valentino. Ellos también necesitan un poco más también de mí y bueno, la verdad que es un momento muy feliz, disfrutando mucho lo que estoy haciendo, con buenos grupos de gente, con buenos equipos. Así que ese es el orden. En definitiva, al pelear los campeonatos, feliz de llegar a estas distancias en este momento de mi campaña deportiva. Por ahí, como todos, ya lo dije un montón de veces, no venía atravesando buenos momentos y esta recuperación me hace volver a disfrutar del automovilismo. Así que la verdad que me siento muy cómodo. Bueno, a seguir así, Pato. Mañana queda la clasificación, el domingo la serie y la final, pero sabemos que en todo el portista el ánimo es fundamental. Son esas, a veces, dos o tres décimas que en la vuelta rápida influyen. Es muy importante, es muy importante. Así que bueno, a todos, el cariño de siempre, el abrazo a todos los chaqueños, a todos mis patrocinantes, a toda la hinchada del foro. A Benjamín, que es mi hijo más chiquito, cumplió años el miércoles, cumplió tres añitos, un beso grande. Y obviamente ya se vienen los cumpleaños de Bautista y Valentino, así que besos para todos. Por más dudas. En el más rápido del día, Juan Manuel Silva.